La capital mexicana volverá a vibrar con el rugir de los motores de la Fórmula 1. Este viernes el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional de Automovilismo confirmó un calendario de 22 carreras para la temporada 2014 de la máxima categoría. México tiene una fecha, el 16 de noviembre en el autódromo Hermano Rodríguez. Pero el Gran Premio, por ahora, es provisional. Es provisional, no por motivos de Gran Premio, es provisional en caso de que el autódromo no quede terminado, lo que pide la FIED, que el promotor cumpla con todos los documentos que haya firmado y además que cumpla con la autoridad, que la autoridad es la que debe dar el permiso y la que debe de participar en los trabajos que se van a realizar. El trazado mexicano necesita varios cambios. Se haría un nuevo tramo en la entrada y salida por el estadio para evitar la peraltada. Se modificaría el trazo de las heces y la torre de control. Hay que alejar las bardas de contención, alargar los pits, hacer nuevos escapes. Este pavimento va a ser cambiado, también se va a levantar y poner uno nuevo para que el autódromo quede en las perfectas condiciones y bajo las regulaciones de la Federación Internacional de Automovilismo. El calendario sería el más largo de la historia. 22 sedes comenzaría en Australia el 16 de marzo y terminaría en Brasil el 30 de noviembre. México tendría la penúltima fecha, que junto a Nueva Jersey y Corea son las fechas tentativas para el próximo año. Yo no tuve la suerte de tener un gran premio en mis épocas de estar en la Fórmula 1. Bueno, pues que hoy que tenemos dos pilotos mexicanos y mucho, mucho entusiasmo y aficionados a la categoría, pues que pudiera venir a nuestro país, pues ya que es la máxima categoría y creo que nuestro país merece tener este evento. El último gran premio de México se corrió en 1992. El vencedor fue el británico Nigel Mansell. Los mexicanos Pedro Rodríguez y Moisés Solana son los únicos que hasta ahora han disputado una carrera de Fórmula 1 aquí. El próximo año podríamos ver a Checo Pérez y Esteban Gutiérrez. El lugar en el calendario ya es de México. Ahora solo falta cumplir y entregar el circuito a tiempo para que en diciembre la fecha sea a oficio.